1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 3 Voy a ser tu mayordomo Y pasarás el rol de señora fiel O puedo ser tu violador La imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir en su infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Abrázame Estoy muriendo de el sol Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover El extremo ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!